¡Hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarme. Hoy estaré mostrándoles este maquillaje que estoy usando y el outfit. Y pues ojalá se queden a ver el video y muchísimas gracias por ver. ¡Hasta luego! Vamos a comenzar. Tengo un montón de productos aquí de Mary Kay que no he utilizado algunos como las sombras. No he tenido la oportunidad de probarlas. Nada más he hecho como swatch y creo que tengo la mayoría, tengo un producto de cada cosita. No sé cómo vaya a salir. Algunas cositas no las he probado como les digo. Voy a tratar de utilizar los más productos que pueda de esta marca. Aunque no tengo como labial, voy a estar utilizando un gloss. No tengo productos para la ceja. Voy a estar usando el de Anastasia. Pero conforme vayamos con el video les voy a ir mostrando los productos. Y voy a comenzar con la base. Voy a estar utilizando este primer de Mary Kay. Este ya lo había utilizado desde antes. Creo que este es mi segundo bote. Este no te ayuda para los poros, pero sí ayuda a que tu base te dure por un poco más de tiempo. Y ahora de base. Yo voy a estar utilizando esta que es como la versión viejita. A ver si la pueden ver. Y yo tengo el tono Ivory 204. Pero siento que es algo claro para mí. Entonces voy a estar mezclándola con la BB Cream de Mary Kay también. Y yo la tengo en el color Light to Medium. Voy a estar mezclando un poquito de las dos. Voy a aplicar solamente una poquito de las dos. Me acabo de bañar. Por eso tengo el pelo todo así. Con mi brocha. Creo que el acabado queda muy padre. Se ve como luminoso pero no seco. No sé si me entiendan. Se ve algo blanca la cara ahorita en este momento. pero les prometo que al final no se va a ver así. Antes de sellar la base y todo eso voy a hacer mis cejas y voy a estar usando este producto de Anastasia que es el Brow Whist. Para corregir mis cejas voy a estar usando este corrector también de Mary Kay. Es en el tono Ivory 1. No sé qué tan blanco esté o qué tan oscuro. Este nunca lo he usado. y está muy amarillo. Ese mismo corrector que usé voy a aplicarlo en el párpado para que me sirva como prebase de sombra. Para fijar los cabellitos de la ceja voy a estar usando este gel para las cejas de Mary Kay también. Es transparente. Ahora sí es momento para los ojos y ya les había mostrado creo que en un juego pasado estas sombras que había comprado de Mary Kay pero no las había utilizado y vamos a comenzar y voy a estar usando este color que se llama Precious Pink con una brochita de difuminar. Como ya habían visto ya había aplicado corrector en esta área para utilizarlo como prebase. Ahora voy a estar aplicando un poquito de polvo y este también es de Mary Kay y es el Ivory 1. Es polvo mineral para sellar ese corrector. Voy a tomar este color, el rosita que les había enseñado y lo voy a estar aplicando arriba de la cuenca ahora voy a estar usando este que se llama Copper Glow lo voy a aplicar con la misma brocha y lo voy a aplicar más abajo de un lado a otro. Las sombras son muy pigmentadas, muy cremositas fáciles de trabajar creo yo no se caen no se preocupen ahorita vamos a limpiar ahora voy a estar usando este que se me cayó y se hizo pedacitos y es el color Amber Blaze están muy cremositos lo estoy aplicando con una brochita de estas no sé si lo humedezca lo voy a humedecer a ver que pasa ya en la brocha para ver si se hace más pigmentado y este lo voy a aplicar en la almendra del ojo pueden ver tan bonito me encanta ese color voy a estar usando el gel líquido delineador de Marquee me gusta mucho por cierto este se los recomiendo voy a estar tomando un poquito con la brocha angular y voy a delinear mis pestañas lo más suavecito posible de la parte de arriba no olvides enmarcar el lagrimal también para que se vea más completo el ojito voy a jalar un poquitito hagan de cuenta que estamos delineando pero no estamos delineando solamente para que se vean más tupitas las pestañas y más enmarcado el ojo según yo traté de hacerlo lo más suave posible ahora voy a rizar mis pestañas con una brocha totalmente limpia que salgo de difuminar voy a pasarla por aquí para difuminar un poquito más en lo que seca el pegamento de pestañas voy a usar el mismo corrector de hace ratito muy poquitito y lo voy a aplicar con mi esponjita en donde lo necesite como pueden ver tiene subtonos amarillos lo cual creo que va a cubrir muy bien puedo decirles que el corrector me encantó con el mismo delineador negro voy a tratar de delinear la línea del agua ahora sí para los polvos voy a estar usando otra vez el polvo que apliqué para sellar mi sombra lo voy a aplicar en el resto del rostro evitando el triángulo de aquí porque ahí voy a estar aplicando otro polvo este polvo me encanta y deja la piel como si somos bebés como duraznito así se ve suavecita ahora antes de aplicar el polvo aquí voy a estar usando el bronceador de Mary Kay y yo tengo en el color light to medium y es un bronceador muy bonito tiene destellos dorados y es cremosito aparte los destellos que tiene son muy 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 sutiles muy suavecito solamente como en el sol se alcanzan a ver de regular voy a estar usando este que también tiene uy poquititito hagan de cuenta que es casi nada es un brillito muy natural ahora voy a estar aplicando este polvo traslúcido de Mary Kay voy a dejar un ratitito eso y mientras voy a usar el color copper glow y lo voy a aplicar abajo en la línea de las pestañas ahora unas cuantas capas de máscara de pestañas en la línea inferior y arriba también para ahora voy a sellar con este fijador de Urban Decay de iluminador como no tengo voy a estar usando este de MAC con una brochita húmeda voy a estar aplicando un poco de este en el lagrimal para los labios estaré usando este delineador de Jordana que es en el tono honey tip y por último estaré aplicando este brillo de labios también de Mary Kay que se llama este en el tono Fancy Nancy y ese es el maquillaje final me voy a cambiar y ahorita regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!